Gracias compañeros y televidentes de HCH, Televisión Digital, 24-7 en todo el país, fuertes tormentas en todo el país y sobre todo aquí en la ciudad de Siguatepeque, han azotado pues barrios, colonias, aldeas y caceríos y han dejado varias calles completamente inundadas. No hay paso de los vehículos, aquí estamos ubicados en el barrio San Juan de la ciudad de Siguatepeque, pero también se encuentra inundado parte del barrio San Ramón, el barrio Pura, en la calle 21 de Agosto, barrio Zaragoza y también el centro de la ciudad de Siguatepeque. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hemos dialogado anteriormente con autoridades y ¿qué es lo que nos han dicho? Que las tuberías de agua lluvia ya han colapsado, prácticamente esto ya es algo viejo, algo que ya no sirve y tendrán las autoridades de Siguatepeque o a quien compete hacer un cambio del sistema de alcantarillado para aguas lluvias, para que esto no se siga dando. Aquí hay vehículos dañados, viviendas completamente inundadas, donde las personas y familias completas con baldes están sacando el agua de sus viviendas, inclusive con bombas para succionar el agua. A continuación una entrevista con el comandante de bomberos Héctor Melgar de la ciudad de Siguatepeque para que nos dé mayor información en cuanto a los resultados de las tormentas en la ciudad de Siguatepeque. Y fue aquí en Siguatepeque que nosotros llevamos cuenta desde casi las 17 horas, Ricardo, hasta esta hora, todavía se continúan con algunos leves ya lluvias, ha bajado, pero dejando así pues algunas afectaciones por parte de la filtración de las lluvias en diferentes sectores, esto llámese pues en Colonia El Higo, donde también se le hacía el reporte a los compañeros del CODEN, para que mañana en horas tempranas pues los diferentes equipos se desplacen a hacer también monitoreos e inspección y que se reporte a la alcaldía municipal, más que todo pues donde están realizando trabajos de la Colonia El Higo en la pavimentación, al igual pues que la construcción del Puente Nuevo. Asimismo pues que se atendió sectores, no todos los sectores, pero sí en parte el barrio Zaragoza y barrio San Juan, donde es a nosotros que mayormente los preocupa, ya que el nivel de estos barrios es bastante bajo. Ahorita retornando ya un equipo de trabajo de este sector y sí hubo algún ligero desbordamiento de niveles, de caudales, al igual pues por el acumulamiento de algún material de construcción y sobre todo en la tercera avenida en el barrio San Juan, igual que la doce avenida a la altura del estadio municipal, algunas afectaciones donde prácticamente pues no se dieron abastos los conductos pluviales y algunos pobladores pues que no reportaban también el sentir, el mal olor por desbordamiento también de aguas negras, provocado pues más que todo por la acumulación de sedimentos sólidos, basura, en estos sectores que todavía pues nosotros no los acostumbramos a este tipo de cultura y este es el resultado. Con este informe retornamos a estudios principales de HCH Televisión Digital con el apoyo en cámaras de Carlos Cáceres, quienes informó Ricardo Castro.